Quiero esta noche dedicársela a una amiga que hace un ratito se nos fue. La querida rusa que en Mendoza capaz que no esté escuchando. Amanecí otra vez entre tus brazos. Y desperté llorando de alegría. Me cobiñé la cara con tus brazos para seguirte amando todo el día. Con mis besos y así pasaron muchas, muchas cosas. Cuando llegó la noche y apareció la luna. Y entró por la ventana, qué cosa tan bonita. Cuando la luz del cielo iluminó tu cara. Yo me volví a meter entre tus brazos. Tú me querías decir no sé qué cosa. Pero callé tu boca con un beso. Y así pasaron muchas, muchas, muchas cosas. Cuando llegó la noche y apareció la luna. Qué cosa tan bonita. Cuando la luz del cielo iluminó tu cara. Yo me volví a meter entre tus brazos. Yo me volví a meter entre tus brazos. Tú me querías decir no sé qué cosas. Pero callé tu boca con un beso. Y así pasaron muchas, muchas, muchas cosas. Muchas cosas. Muchas cosas.